¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Buenos ali! ¡Buenos ali! ¡Narangán! ¡Buenos ali! El gobierno de Tantima mejora la imagen de la comunidad El Naranjal con la construcción de rodadas de concreto hidráulico. Los moradores mostraron su algarabía al ser beneficiados con la construcción de rodadas de concreto hidráulico, las cuales fueron inauguradas por la presidenta municipal ciudadana Rosalía Muñoz Mendo. Siendo acompañada en el acto por la presidenta del sistema DIF, licenciada Rosalía Álvarez Muñoz, el síndico único, licenciado Modesto Matías Ramos, la directora de obras públicas contadora, Elizabeth Vázquez Nerváis y el subagente municipal Armando García Parrilla. El día de hoy vamos a inaugurar estas rodadas de concreto hidráulico que serán de gran beneficio para esta comunidad y comunidades aledañas. Siendo las 15 horas del 31 de enero del 2023, damos por inauguradas esta obra. Muchas gracias. Gracias por esta obra que es un gran beneficio para aquí, para la comunidad, para todos nosotros y estamos muy bien agradecidos con ustedes, con ese gran apoyo que se nos dio y pues esperamos que nos siga apoyando en los demás que vengan. Y bueno, esta obra van a tener un mejor acceso a su comunidad, luce muy bien, van a tener mejores vías de comunicación, saben que pues estas obras no afectan su bolsillo, son meramente al 100% y bueno, todo para beneficio de ustedes. Entonces cuídenlas mucho y enhorabuena. Muchísimas felicidades, reitero. Que Dios los bendiga. ¡Neces, reitero. Real, carter, carácter, carácter! Gracias por ver el video.